suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el centro de operaciones de emergencias cohe aumentó a 17 las provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas así como inundaciones repentinas urbanas debido a que las condiciones del tiempo permanecen bajo los efectos de una vaguada las provincias en alerta verde son bar verde santiago rodríguez santo domingo alto mayor da jabón santiago la vega puerto plata san cristóbal monseñor noel sánchez ramírez monte plata distrito nacional y san pedro de macorís así como el seibo la alta gracia de monte cristi especialmente martín garcía guayabito y rincón manga y cruce de manga gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias